¡Nos vemos desde el 17 de agresario de la región, aquí llega el mamazo, ¡Sapolay! ¡El llano de Coloca! ¡Solidio Chimbardo! ¡No podía faltar! ¡Aquí hay que decirte! ¡Ostras dos tardes! ¡Aquí es el 17 de agresario! ¡De aquí San Carlos! ¡Ordén lo sienta! ¡Llega aquí! ¡Llega! ¡Es el mamazo! ¡¿Cómo va? ¡Es el mamazo! ¡¿Cómo va? ¡El llano de Coloca! ¡Llega aquí San Carlos! ¡Llega aquí Bayguera! ¡No monkeys pasajeros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!